Ahora pues, vamos a aventarle un corredazo Haciendo un colachón de Grupo H100 Lo que se titula un legarecho aire Es algo de los canelos de Durango Lo aventamos a mi Grupo H100 A ver como sale viejo Tírese a matar Hació mejor viejo Compa Luisón Fue así nomás al nacer Mis polos y mi nariz Sobí bien perfectamente Que empecé a respirar bien Eso Ay de sospero a sospero Grande Dios, suerte y amigo Trabajo conmigo y brindo Lo importante es que respiro Piensa en el olor y en mi sal Aire puro oxigenado Fresco respiro y suspiro Aire, olor, encino y pino Villarreal Villarreal porque mi madre Puso sos a mis venas Yo hasta morirla defiendo Porque me la dio de nez Dice Chaynes Villarreal Olegal y un buen amigo Fácil es hallar amigos Muy difícil conservar El escuela de la vida La que me ha enseñado más Ha habido muchos tropiezos Dice Chaynes Villarreal Dice Mis abuelos y papás Y nietos y demás Chayde ya es un apellido Que se hizo internacional Soy nacido en el desierto Mi apellido he registrado En el vino chacaleño Chayresa gris al plasmar Chacala Chacala tiene la historia De nuestros antepasados Por herencia o el destino A la aventura nos va Como que nos van a llamar Las fronteras del país Y el peligro en remolino Ganar, ser libre o morir A Toño nos liberó Tijuana lo secuestró A Balazos Mexicali A Baú de Leomato Con Balazos murió José Reinoza testigo fue El milagro la contamos Dice Olegario y Manuel Dice Olegario y Manuel Grupo H5 al H Así va mejor compa Servandón Con la acción Que tiene la acción Que tiene la acción Hbo, habo, habo Baja, habo Camos Una acción